Si te quieres enterar de todas las noticias alrededor del Club América, toda la información que sale día con día desde Coapa, no olvides descargar OneFootball, la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Ahí te darán el minuto a minuto de todos los partidos y todas las noticias al momento. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que la descargues. Bienvenidos, bienvenidos a esta primera emisión del podcast del Crema Soy. Hoy, este podcast está presentado gracias al campeón de Copa MX. Bienvenidos a este canal del Crema Soy, el canal del mejor equipo de fútbol, que a todo equipo le va a ganar, eso dejémoslo a un lado, ahora escúchate este podcast, que te vengo yo a traer, siéntate, ponte cómodo, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Así es amigos, lo han escuchado muy bien, Bien, esta es la primera emisión del podcast del Crema Soy, donde queremos platicar un poco más tranquilos, más relajados, más distendidos con ustedes acerca de lo que pasó en el partido anterior, lo que vendrá el próximo partido, las últimas noticias, lo que nos pareció, el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Esperamos entregarles dos podcasts por semana, si de ser posible, si no con uno por semana, para estar siempre presentes ahí. Queremos hacer muchas cosas con este podcast, entrevistas, hablar con jugadores, si es que se puede, platicar un poco más de táctica con algunos amigos que se dedican a eso, hablar con la gente que está alrededor del club, en el día a día, etcétera. Todo ese tipo de cosas esperamos presentárselas aquí. Hoy, después del partido contra los Arrimados, un partido difícil, trabado, complicado, como el de la temporada anterior, donde igual terminó 0 a 0. Difícil también para el equipo por todas las bajas que tiene, esperemos que ya pronto se recuperen todos. Pero en un ámbito general, también hay que decir que vienen cansados de la copa. Llegaron el jueves a las 4 de la mañana, entrenar un día y medio para preparar un juego, entonces es complicado también. No se le puede exigir mucho al club después de lo que se consiguió entre semana, pero a pesar de eso no entregó un mal resultado. Malo para ellos, porque ellos tenían equipo descansado, tenían casi a todos sus titulares y se echaron para atrás, como el equipo que siempre ha sido, el equipo que le teme a la América, el equipo que ratonea y espera el error, como lo esperó en la final y le salió el tiro por la culata y ya todos sabemos esa historia. En general el partido sí fue aburrido, fue complicado y eso se contagió en la tribuna, porque muchos ratos la tribuna en ambos casos estaba muy quieta, la expectativa era muy grande y la tensión se sentía, no era fácil estar en esos minutos. A mí en lo personal se me pasó muy rápido los dos tiempos, esos dos tiempos se me fueron como agua, cuando me di cuenta ya estábamos en los minutos 40 de cada tiempo, pero después del gol anulado, del penal en contra que nos iban a marcar, fue un partido ríspido, difícil, difícil, de esos que por lo menos uno en la temporada te toca, así complicado. Nos sirve a medias porque nos da un punto para sumar en la tabla, pero bajamos en la tabla hasta llegar al lugar 6 y bueno, eso nos complicaría un poco la vida, porque en estos momentos a falta de tres jornadas nos tocaría Monterrey en cuartos de final, cerrando de visita y eso creo que ya conocemos la historia de cómo pasó hace tres años. No hay imposibles, se podría, pero yo creo que estas tres jornadas que faltan podríamos cerrar de la mejor manera para así quedarlo más arriba posible, todavía se le puede dar alcance a Monterrey y eso sería fabuloso, quedar en tercero o cuarto, el primero y el segundo, León y Tigres, ya se escaparon, no hay forma de alcanzarlos, así que el objetivo es alcanzar a Monterrey y quedar entre el tercer y cuarto lugar para así calificar a la liguilla. Como se los dije, nos faltan tres partidos, nos falta Toluca, que es un partido que también se va a complicar y más porque jugamos de visita en la bombonera, nos falta Santos como local, un equipo muy irregular durante el torneo y nos falta el cheque al portador de Veracruz, que bueno, después de la goleada que le pasó esta semana, ya es un cheque al portador de ese equipo. Cualquiera le va a ganar y cualquiera sabe que tienen tres puntos asegurados, en ese caso nosotros tenemos tres puntos asegurados ahí y eso es vital, 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 vital. Esperemos ya contar con todos los jugadores lesionados, con todos los jugadores que han sido bajas en los últimos días, en las últimas jornadas. Esperemos que se puedan ya incorporar al equipo y así contribuir hacia el objetivo, segundo objetivo en la temporada, que es el bicampeonato. Porque el primero ya se cumplió, el primer objetivo ya se cumplió, que era la copa. Esa copa que se nos había negado, que se le había calificado de molera, que no se le había tampoco tomado tanto interés por parte del equipo, del cuerpo técnico, de toda la institución, porque es difícil jugar una copa así. El formato no es bueno, el formato de viajar a plazas lejanas, para jugar una fase de grupos. Es complicado porque sacas de la estabilidad y de la planificación al equipo. Bueno sería tener un torneo de copa en el que sea eliminación directa, en cancha del equipo, entre comillas, más débil o con menos aficionados. Eso sería bueno, daría más importancia y daría más interés a la copa, ya que sería matar o matar. No habría más. Ese formato, como lo es el inglés, donde llegan equipos de tercera, cuarta división, a disputar partidos contra los equipos de primera división son partidos, para ellos, importantísimos. Entonces nos toca ver a equipos como el Manchester, como el Arsenal, en canchas muy, muy pequeñas, como el Palillo Gómez, de ese tamaño, y jugando una eliminación directa. Y a veces quedan eliminados. Y eso le da la pimienta y la sal a ese torneo. Entonces yo creo que el torneo debe cambiar el formato para la siguiente temporada. ¿Se consiguió? Importantísimo. Se tenía que conseguir una copa. Es una copa como de lugar, molera o como la quieran llamar. Es una copa. Se va a la vitrina. Y bueno, así, con esa copa, ahora sí podemos llamarnos los más grandes en todo. ¿Por qué? Porque ya sabemos, tenemos la mayor cantidad de ligas, la mayor cantidad de CONCACAF, la mayor ahora cantidad de copas de México, que así se la conocía antes. Estábamos empatados con León y Puebla antes de esta final y ahora nos despegamos y tenemos seis copas en la época profesional. Ocho en total desde la época amateur. Entonces, como he leído mucho en Twitter, les arde, les duele. ¿Por qué? Porque a la América o lo amas o lo odias y que la América esté ganando es una patada en los huevos para los demás. ¿Por qué? Porque es el odiado rival, es el rival que o lo quieres o lo odias y nadie lo quiere, nada más que nosotros, los que lo amamos, los que lo seguimos, los que estamos ahí. El resto del país nos odia. ¿Por qué? Porque nos llaman engreídos, nos llaman altaneros, nos llaman soberbios y no es que seamos, pero tenemos las copas, tenemos la grandeza, nunca hemos peleado descenso, siempre hemos estado en primera división. Más grande no se puede ser y si les duele, pues hubieran escogido un mejor equipo. Digo yo, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado en las últimas semanas alrededor del club en cuanto a los últimos partidos. Queríamos hacer un podcast antes de irnos a Juárez, pero se complicó un poco. Decidimos aplazarlo una semana para estar más tranquilos y platicar bien con ustedes, ya que estas semanas se vienen semanas largas, donde solo juegas un partido por semana y bueno, ¿qué les puedo contar de Juárez? Es una ciudad agringada, ciudad fronteriza y lo que pasó con el clima fue fatal, el clima estaba horrible, las tolvaneras, el aire que corría por todos lados, tú veías las lámparas del estadio y veías el aire con tierra, volaba mucha tierra alrededor de la ciudad desde que aterrizamos, sufrimos uno de los peores aterrizajes en la vida, aterrizamos del lado prácticamente, una llanta abajo y la otra arriba todavía, fue complicado nunca, yo me he mareado en algún vuelo y esta fue la primera vez y fue espantoso, tardamos en aterrizar, las condiciones en general de la ciudad estaban complicadas, ¿se podía jugar? sí, se podía jugar, era complicado, fue complicado, pero bueno, al final de cuentas sacamos la victoria por un penal bien cobrado por Aguilera, esperó justamente el momento en que el aire se detuviera porque dos veces se lo movió, le movió el balón y esperó justamente el momento para cobrar el penal, bien cobrado y bueno, vuelvo a lo mismo, una copa más, el festejo no fue tan efusivo porque estamos acostumbrados a ganar copas, ligas y celebrar como si fuera una Champions no es nuestro, le tomamos la importancia que debe de ser y seguimos en lo que tenemos que seguir que es pensar en los siguientes rivales, en este caso era Cruz Azul, un equipo que se encerró, ya lo sabemos, pero falta el final de la liga y eso va a ser lo más importante que está por venir, el final de la liga porque nos va a poner en el lugar de la tabla y esperemos que sea el mejor para enfrentar la liguilla y así poder cerrar en casa, es importantísimo cerrar en casa, por ejemplo, ahora con lo de la copa sufrimos para conseguir boletos, es difícil conseguir boletos cerrando una semifinal, una final de visita, entonces es importante cerrar en casa y más, ¿por qué? porque el equipo se siente cobijado por la afición y debemos de ser el jugador número 12 en la tribuna para así, si queremos el bicampeonato conseguirlo, no hay más. Los jugadores tomaron unos días de vacaciones, un descanso después de tanto ajetreo, todos lo merecemos, lo merecen ellos principalmente y porque sí fue complicado tanto viaje. Tanto viaje. Spotify desde Spotify, desde iTunes, desde, o lo pueden ver desde el mismo YouTube mientras están preparando para salir, mientras van en el coche, mientras están haciendo otra cosa, no es necesario verlo, no es necesario prestar totalmente atención, solamente es escucharlo, es un concepto radiofónico que ya se ha tomado muchas veces, no estamos inventando el hilo negro, pero que queremos subirnos a este tren, subirnos a esto para crear más contenido. No se olviden de suscribir, es muy importante suscribirse, suscríbanse también en Spotify para así cada vez que subamos el podcast se descargue inmediatamente y síganos en todas nuestras redes sociales que hay mucha información diversa en cada una de las redes sociales donde nos pueden seguir, donde pueden estar en contacto con nosotros, donde nos pueden comentar, mandar a la chingada o decirnos lo que quieran, estamos abiertos a todo lo que nos digan, propuestas, sugerencias, críticas, ahí mismo, recuerden en todos lados del Crema Soy. Les mando un saludo y espero que tengan un día, una noche, una tarde, depende el horario en que nos estén escuchando, excelente y esperen el segundo episodio que llegará muy pronto y llegará con muchas cosas, mucha más información y otro tipo de contenido. Les mando un saludo y nos vemos en la noche. Bienvenidos a este canal del Crema Soy, el canal del mejor equipo de fútbol y que a todo equipo él le va a ganar, eso dejémoslo a un lado, ahora escúchate este podcast que te vengo yo a traer, siéntate, ponte como tú, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Ďak,' themaожно who es para mí, tú que lo vi简 para losros, es para mí. Chau,